El vehículo protagonista de este reportaje es un Seat 127 primera serie con elementos de montaje extras de 1975 en dos puertas. Solamente ha tenido dos propietarios y su propietario actual lo tiene desde 1989. En ese mismo año lo compró a un militar de Orense destinado a trabajar a Barcelona. El Seat 127 fue el primer modelo fabricado bajo licencia Fiat por Seat en incorporar tracción delantera ideada por el diseñador Dante Giacosa. Fue el auto más vendido en la década de los 70 en España. Este ejemplar de 3,59 metros de longitud cuenta con la carrocería de dos puertas. La calandra delantera es del tipo nido de abeja con el logo de Seat rectangular en rojo, con los intermitentes delanteros blancos y los laterales planos tipo botón. Era un auto con un amplio habitáculo, con un aprovechamiento del espacio del 80% de la superficie habitable. Era muy manejable en ciudad y cómodo en la carretera. El capó envolvente sobre las dos aletas, su línea lateral ascendente hacia la zaga y sus paragolpes cromados lo hacen un auto inconfundible de la década de los 70. La versión extras venía con luneta térmica, asientos reclinables más anatómicos, montaba alternador en vez de dinamo, apoyabrazos en las puertas de mayor tamaño con un adorno cromado, bolsas portaobjetos en las puertas y molduras, envierteaguas, parabrisas y luneta posterior. La calandra delantera tipo nido de abeja montaba un logo rectangular de la marca en rojo y dos bigoteras cromadas a cada lado. Su carrocería de caja portante, con elevada resistencia del cuerpo central a la torsión y flexión, fue estudiada y realizada para absorber un esfuerzo notable por deformación, asegurando la integridad del vehículo. Su propietario nos comenta que el vehículo ha cambiado seis veces de color. Originalmente salió de fábrica en color amarillo. Luego se pintó en bronce, negro, azul, otra vez negro y finalmente en rojo. Sus espejos retrovisores son del SEAT 127 Fura y originalmente no llevaba espejo derecho, pero que se ha añadido para dar más seguridad en la conducción. Originalmente montaba tapacubos cromados, que han sido sustituidos por unas llantas deportivas de cuatro radios de la época. Monta neumáticos Michelin nuevos, 155-70 R13. Bueno, el motor es un 903 de PIA. O sea que no es el original. El motor no es el suyo. Y si no llevaba un 903 de SEAT. O sea que peto y salió este. En el habitáculo del motor es complicado hacer reparaciones en él, concretamente en la caja de cambios y en el filtro de aceite. En cambio, el Delco, las bujías, el carburador quedan a la vista. La rueda de recambio situada en el vano motor era algo molesta, ya que ocupaba mucho espacio. Motor delantero transversal de cuatro cilindros en línea. Su cilindrada total era de 903 centímetros cúbicos con una potencia máxima de 47 caballos din a 6.200 revoluciones por minuto. El diámetro y carrera de los pistones era de 65 por 68 milímetros. El cigüeñal estaba apoyado sobre tres apoyos. Su distribución era de válvulas en cabeza y árbol de levas en el bloque. Estaba alimentado por un carburador de un cuerpo vertical Bresel tipo 32. El material del bloque era de fundición y el de la culata era de aluminio. Este propulsor contaba con un sistema de respiración cerrada del motor, para evitar que los gases producidos en los cilindros y los vapores de aceite se escapen a la atmósfera. El cárter tenía una capacidad para 3,9 litros de aceite. El sistema de la refrigeración estaba formado por el radiador y el vaso de expansión. La bomba centrífuga y termostato estaban colocados en el conducto de salida de agua colocado en el radiador. El cambio era de cuatro velocidades sincronizadas y marcha atrás. El motor arranca con facilidad, se calienta rápidamente y tiene un funcionamiento que da satisfacciones. Su embrague funciona con suavidad y progresividad y tiene suficiente potencia de fricción para soportar el par motriz de este propulsor. Este es el líquido de frenos. ¿Y el de abajo? Este es el de los limpia que le puse con un botón porque llevaba aquello de goma que se por el tiempo se estropea y le he puesto un automático. Ahí el ventilador. Tenemos aquí el filtro de aire y debajo habrá el carburador. Exacto. Aquí tenemos el delco. El filtro de aceite. Este será el líquido del anticongelante, el vaso de expansión, bobina de encendido, la caja de fusibles. Accedemos a su interior y viajamos en el tiempo hasta 1975, donde era habitual ver un simil de madera en el salpicadero, altavoz en la consola central, una palanca de cambios muy alta con fuelle y unos comandos de aire caliente y ventilador. Mira, este es el del agua de limpia, la luneta térmica, la posición, aquí le damos cortas, largas, intermitentes. Este es el de la antiniebla. La antiniebla delantero. O sea, los limpias, antiniebla, luces y luneta térmica trasera. Y luneta térmica trasera. Este lleva luneta térmica porque es la versión extras. Lleva algunas cositas, me lleva entrenador en vez de dinamo, lleva alguna cosita, lleva la rejilla con la banda plateada. Es de 1975 el coche. Sí, de mayo del 75. Luego tenemos un velocímetro que nos marca como velocidad máxima 160 km por hora. Aquí tenemos el indicador del combustible. Y el de arriba es la temperatura que también lo lleva este porque los otros llevan un descenso. Y luego hay dos testigos más que ponen la batería y la presión del aceite. Sí, correcto. En la parte central tenemos estos aireadores en el centro del salpicadero con estos aros cromados. Tenemos un voltímetro de la batería. ¿Es de serie el voltímetro de la batería? No, es de la época, pero lleva ya el coche los agujeros para no instalarlo. La chapa, digamos, ya viene agujereada de serie. Y el otro indicador que nos marca, el otro reloj. Y el otro... Tenemos un cuenta revoluciones. Cenicero de la época. Tenemos el cenicero de la época. Encendedor, los mandos de la calefacción. La radio, el salpicadero tenía un símil de madera. Un cambio de... ¿De cuántas marchas? Cuatro marchas. Una guantera. ¿Llevaba llave o se ha añadido? No, es con llave. Es un accesorio de la época. Para este coche, para este coche. Muy escaso. ¿No? Estos números digitales. Este es un reloj digital que le puse yo que no se lo debe de haber puesto. Y el volante deportivo será de un Fiat 127. 127 a más. El velocímetro va dotado por tres puntos rojos, señalando el límite aconsejado para cada velocidad. 40 km por hora en primera, 70 km por hora en segunda, 105 km por hora en tercera y 140 en cuarta. Debido a sus 47 caballos y línea aerodinámica, alcanza una velocidad máxima de 140 km por hora y alcanza los 100 km hora en 20,5 segundos, partiendo de cero. La visibilidad resulta excelente. El conductor va sentado alto con total dominio del corto y cuadrado capot. Los pilares A son finos y no molestan. La visibilidad en tres cuartos trasero resulta un tanto deficiente, debido a su línea posterior del coche y por tal motivo el propietario ha añadido un retrovisor derecho del Seat Fura. Como cualidades, la prensa de la época destacaba su buena relación, tamaño y habitabilidad. Buenas prestaciones, estabilidad extraordinaria, consumo razonable, maletero muy amplio y caja de cambios bien estudiada. Como defectos, la suspensión era bastante seca, el motor algo ruidoso, los asientos delanteros eran deficientes y la puerta del maletero era pequeña. El 127 resulta un automóvil perfectamente adaptado a los viajes largos y puede afrontar con igual eficacia los problemas de circulación y aparcamiento ciudadanos. El cristal del parabrisas tiene una goma de estanqueidad con perfil cromado embellecedor, insertado en el centro de la misma. El vierteaguas del techo estaba recubierto por un junquillo de un símil cromado. El sistema de frenos es mixto, con discos delante de 227 mm y tambores de 185 mm detrás, con doble circuito independiente y corrector de frenada en las ruedas traseras que regula la presión del circuito posterior en función de la carga dinámica y estática. La frenada es potente, segura de acción progresiva constante y ofrece una óptima resistencia al calentamiento. Su conducción podía verse alterada por blocajes de frenos en mojado, por una deficiente posición del volante y pedales y por un cambio de marchas duro y una visibilidad escasa en maniobras. La suspensión trasera es de ruedas independientes con brazos oscilantes y montantes telescópicos, constituidos cada uno por la mangueta, unida rígidamente al amortiguador hidráulico telescópico. Ballesta transversal de dos hojas, que funciona también como estabilizador en las trepidaciones asimétricas de la rueda, rótulas con casquillos de goma. El depósito de combustible tenía una capacidad para 30 litros. En la Copa de España, entre los coches medios de 1972, el 127 superó a todos sus posibles rivales en el mercado español, si bien su único verdadero rival era el Mini 1000, del que era derivado al igual que todos los coches de prestaciones similares. La columna de dirección articulada está formada por tres trozos, con dos juntas cardánicas y con la cremallera de dirección por detrás del tren delantero, en posición muy segura. Sus pilotos traseros son rectangulares, con esquinas circulares que se adaptan con su forma a los cantos del coche. Su luz de marcha atrás se halla situada bajo el paragolpes trasero. Su vía delantera de 128 centímetros y los 3 grados de caída negativa en las ruedas traseras le imponen un buen conjunto que se complementa con un sistema de suspensión muy bien diseñado. La colocación del motor y su tracción le convierten en un vehículo subvirador. La suspensión trasera es de ruedas independientes, con brazos oscilantes y montantes telescópicos, constituidos cada uno por la mangueta, unida rígidamente al amortiguador hidráulico telescópico. Ballesta transversal de dos hojas, que funciona también como estabilizador en las trepidaciones asimétricas de las ruedas. Rótulas con casquillos de goma. La caja de cambios y diferencial tiene una capacidad para 2,4 litros. La caja de dirección de 0,15 litros y el circuito de los frenos hidráulicos 0,33 litros. Sus laterales han sido reforzados para proteger a los pasajeros de los golpes en las puertas o aletas o en la zaga. En su versión inicial de dos puertas, la tapa del maletero clásica situado bajo la luna trasera, daba acceso a un amplio porta equipajes, con una capacidad de 365 decímetros cúbicos. En el portón hay colocado en la parte derecha un logo de SEAT 127 y en el centro la cerradura protegida por todo su diámetro por una goma de plástico negra. La luna posterior lleva el adhesivo de SEAT técnica y línea para cada exigencia. En el perímetro del portón hay colocado un burlete de goma que amortigua el cierre. El portón se abre y se cierra a través de un sistema compuesto por bisagra y muelle, a ambos lados del maletero. A la izquierda encontramos el tubo que conecta con el depósito de combustible. A continuación observamos la instalación eléctrica de los pilotos por la parte trasera. El consumo medio era de 5,8 litros a los 100, el consumo por carretera era de 7,9 litros y el consumo urbano era de 10,36 litros. Su frontal tiene una línea muy italiana con los faros encastrados con una simetría y una verticalidad que se convierte en aerodinámica por las líneas de frente hacia el capot. En España lo conocimos como SEAT 127 desde 1972. El año anterior se lanzaba al mercado el FIAT 127, el modelo original del que se fabricó bajo licencia. En 1971 FIAT lanzaba al mercado el sustituto del FIAT 850, con una concepción radicalmente opuesta y muy moderna para su época. La segunda versión fue a partir de 1975 hasta el final de la producción en 1977 de la primera serie. Los cambios estéticos que recibió para tener el modelo actualizado fueron la incorporación del color amarillo auto en los indicadores de dirección frontales y otros intermitentes laterales con nuevo diseño más sobresalientes. En las aletas delanteras además de la introducción del acabado LS que contaba con una calandra diferente integrada con nuevo logotipo de SEAT en color plata. Su apariencia frontal nos recuerda mucho a la del SEAT 133 ya que éste se inspiró precisamente en el 127.